La primera jornada ha terminado. Dos días han hecho falta para disputarla por culpa de las tormentas eléctricas. Sarah Kilker domina la sella después de conseguir un registro histórico de ocho golpes bajo parro. Nunca nadie había conseguido un registro tan bajo en el recorrido de la sella. Además, cuatro jugadoras españolas han terminado la ronda dentro del Top 10.